Hasta acá huelo el miedo. Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Compañeras, compañeros, antes de empezar la discusión, quiero dejarles algo muy claro. Hoy estamos dejándole en claro a nuestro país que necesita mejores diputadas y diputados. No es posible que haya diputados aquí que quieran sacar la chamba de último minuto y con estas formas. Porque todos aquí sabemos que el día de hoy se está violando todo el proceso legislativo y que estos proyectos no cuentan ni con los estudios, el tiempo, ni la técnica adecuada para que se pueda sacar adelante. Y con esto, pues también sabemos que en cualquier momento el tribunal lo va a echar para abajo todo este trabajo y este desgaste que estamos haciendo el día de hoy. Nuestro México merece más, compañeras y compañeros. Nuestras nuevas generaciones merecen y gritan por una nueva forma de hacer política. Y si nuestra profesión está tan desprestigiada y se lo preguntan, pues es gracias a estas prácticas rancias donde se busca cumplir con el capricho de una sola persona. Si se preguntan por qué la gente ya no los va a apoyar o por qué ya no confía en ustedes, es porque la respuesta es la forma es fondo. Esta iniciativa, y ya entrando en materia, para la no sorpresa de todos nosotros, también es retrógrada igual que casi todo lo que se propuso el día de hoy. Imagínense que este gobierno le dijo a nuestro sector del campo que estaría con ellos y que los apoyaría. En discursos muy bonitos, pero a la mera hora en la acción, vean nada más lo que están provocando. Y no es de olvidarnos que ya están acostumbrados a esto, porque así también le dieron en la torre a programas muy importantes y muy buenos, como lo eran las estancias infantiles. Y para no olvidarnos de eso, basta con que le pregunten a una madre de familia, un padre o los maestras de estas estancias, si realmente esto benefició a la sociedad y a nuestro México. Yo con esto, la verdad, es de que lo único que veo es que esta forma es vieja y rancia con la que trabaja Morena, es para entregar apoyo sin filtros, en cash, con padrones opacos, sin transparencia. Y esto demuestra que no les interesa el campo de nuestro México, solamente les interesa crear programas electoreros. Así que, por favor, les pido que empiecen a ver el presente y el futuro de nuestro país, porque se está poniendo naranja. Y los está poniendo naranja, porque aquí sí proponemos una manera fresca, transparente, en donde realmente vamos a dignificar al campo y a los demás sectores de nuestro México. Y en el caso también, espero que quepa la reflexión en todas sus mentes. Y ojalá se quieran poner los guantes realmente por nuestro país. Es cuanto, presidente.